Perú me ha dado la oportunidad de volver a tener una vida cuando menos digna. Y aunque no soy rico, quiero agradecer al Perú con este gesto en estos momentos tan difíciles como lo es esta situación de la pandemia. Por eso hago esto y para inspirar a personas a que hagan esto igual. Gracias Perú por darme una segunda oportunidad y esta es mi mejor manera de ofrecer mi gratitud hacia ti. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos sean todos bienvenidos. Yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo y pueden visitar mi página web mundoalexo.com El día de hoy vamos a hacer un video muy bonito porque se trata de una donación hacia personas que realmente tienen un lugar, están viviendo en un lugar bastante lejano y hay muchas familias digamos que están afectadas por esta situación de la pandemia. Y entonces pues un suscriptor y yo decidimos unir fuerzas económicamente hablando y hacerles llegar a estas personas alimentos. Y yo estoy haciendo esto por dos razones. Una, porque bueno, me cayó un ingreso extra y llamé a un amigo y le dije, mira, vamos a hacer esto. Él estuvo de acuerdo y nos juntamos los dos. Y nada, y dos, porque me acordé de esto que está acá. Ahorita lo vamos a ver. Esto yo lo tengo pegado en mi pared. Cuando yo tuve la necesidad por la cuestión de que mi abuelita falleció y no teníamos para su velorio y su entierro, hubo personas que nos ayudaron. Y acá está un recordatorio. Alexo, te sigo desde USA. He seguido tu historia desde que te vi con esas fuerzas de sacar a tu familia adelante. Cuando estabas en Venezuela y veías o pensabas que posiblemente no llegarías a Perú, aún así lo lograste. Y es que para nosotros quienes emigramos por un futuro mejor, nada es imposible. Sobre todo cuando se trata de la familia. Te envío este dinero para que te apoyes con solo una condición. El día que estés sentado en tu propia empresa, con buen auge económico, pues así será. No te olvides de ayudar a quien más lo necesite. Yo me estoy adelantando a los hechos porque aún no estoy sentado en mi propia empresa. Pero sí me dije, bueno, con poco puedo ayudar y así inspirar a más personas a que hagan lo mismo. Entonces, este video, yo estoy sacando algo que gané un poquito extra y le envié lo que pude a estas personas. Y con este video y este canal, yo pienso que juntos podemos hacer cosas muy bonitas. Así como yo la hice con mi amigo que me junté, ustedes también pueden hacer lo mismo. Se juntan con alguien, hacen una, en Venezuela le decimos vaca, aquí le dicen chanchito, hacen una chanchito. Y compran víveres y se los llevan a esas familias que de verdad están muy necesitadas. Vamos a ver en qué condiciones viven estas personas. Bueno, mundolexianos, como pueden ver, este es un lugar bastante alejado de la ciudad. Esto es en Villa El Salvador. Como pueden ver, no es una zona muy urbanizada que se diga en el sentido de que no vemos las calles asfaltadas y cosas así. Si hay electricidad, no sé cómo estará la cuestión del servicio de agua, pero sí sé que hay electricidad. Aún así, falta para adentrarnos al lugar que están destinados los víveres. Como pueden ver, esta es la entrada nada más. Aquí vamos a cruzar a mano izquierda. No, derecha, perdón. Y aún falta bastante para llegar. Como pueden ver, es como bajando. Todo esto son lugares que se han formado a través de invasiones. A pesar de todo, vemos bastante diferencia o dualidad en cuanto a algunas construcciones. Hay construcciones muy simples, pero sin embargo, también veo que hay construcciones un tanto más... Mira, por ejemplo, aquí hay una casa de dos pisos. No sé de qué material es, pero es de dos pisos. Y como pueden ver acá, acá si nos estamos acercando, todas y cada una de las casas que están abajo están hechas como de madera. Salvo algunas excepciones que apenas están empezando a colocar ladrillos. Como pueden ver, las calles están hechas de tierra y se nota que es un lugar bastante, bastante humilde. En este lugar viven, en su mayoría, familias peruanas, pero también viven algunas personas de Venezuela. Como pueden ver, esta olla común va a alimentar a varias familias, tanto peruanas como venezolanas. En su mayoría peruanas, eso sí. Me resulta bastante fuerte ver la diferencia de forma de vivir en algunos sectores de aquí de Lima. Como pueden ver, estas son invasiones donde la gente se vio en la necesidad de construir allí. Y como pueden ver, viven bastante humilde las personas. Y ahora con lo de la pandemia, pues se les complica un poco obtener ingresos y comprar alimentos para sus familias, para sus bebés, para sus niños, sus esposas. Y bueno, este es el lugar en donde vamos a llegar. Y bueno, esto es lo que se vio y también se saca los... También esto es lo que se apoya con su hijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira, si le estábando con los tallarines! ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! ¡Llegar un huevo! ¡A locro zapallo! ¡Locrito zapallo! ¡Locrito zapallo! ¡Huevo lindo! ¡Es emoción esto! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, pues entonces, esta es como le digo, esta es la donación del canal Mundo Alexa. ¡Ay! ¡Vamos a mirar en YouTube! En YouTube vas a ver, ahí, ahí, él, 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 él lo va a subir a... Ya, y su comentario lo hacen ahí, le agradecen a él, pues, nuevamente. ¡Ya! ¿Ya le agradecen, nuevamente? ¡Me ayudamos a bajar! ¡Pasa su mascarilla! ¡Pasa su mascarilla! ¡Mascarilla! ¡Pasa! 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 Buenas tardes. Estamos acá en el comedor Olla Solidaria Familias Mirador de Oasis El Vía El Salvador. Estamos entregando unos productos gracias a Mundo Alexa y un suscriptor de él a este comedor. Donde dan una olla solidaria donde dan comida para esta gente, para 60 familias de esta zona. ¿Así es? ¿Pasa, por favor? Estos son los productos que el canal de Mundo Alexa y el suscriptor están donando para este... Olla Solidaria. Menestras, fideos, huevos, arroz, aceite. Y acá está la señora Johanna, que es parte de este comedor. Ya llegamos un poquito tarde, pero ya estaban hasta por cerrar. Ya son las 2 de la tarde. Ya repartieron los almuerzos. Hoy hicieron arroz chaufa. Ya se repartieron a todos. ¿Ya? Entonces, una palabra tiene la señora para Mundo Alexa. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Mundo Alexa. Justo, le vamos a agradecer un montón, porque acá hay bastantes personas que necesitamos ayudas. Y hay personas de edades y hay también personas que están un poco mal. Y le agradecemos un montón a ustedes por apoyarnos. Y que Dios les bendiga a ustedes y también a Mundo Alexa. Mundo Alexa. Mundo Alexa. Mundo Alexa. Gracias, Mundo Alexa. Gracias, Dios los bendiga. Chao. Bueno amigos, sin lugar a dudas, como pudieron ver, lo más bonito del video es ver esas caras tan contentas de recibir estos alimentos, porque ahorita en la pandemia es difícil, ¿no? Y bueno, yo no soy rico ni nada por el estilo. De hecho, tampoco fue que le enviamos un montón de cosas, sino algo, ¿no? Y así como nosotros enviamos, también otras personas pueden enviar a ese lugar o a otro lugar o individualmente, como quieran. Yo cada vez que puedo y veo una persona que veo que se está esforzando, algo colaboro, ¿no? Algo le colaboro, sea venezolano, sea peruano, como sea, o sea, no me importa. Y realmente, en ese lugar viven familias peruanas y también viven familias venezolanas. Así que, como dije en el video anterior, peruanos y venezolanos unidos, porque los buenos somos más. Vamos Venezuela, vamos Perú. Eso fue todo por este video. Acá te dejo una bola para que te suscribas y acá te dejo un par de videos para que los mires. Chau. Bacalao. No. No.